Mediante un comunicado, la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones afirmó que durante el mes de febrero de 2016 se realizará un monitoreo a todos los equipos celulares en Colombia para determinar cuáles tienen el número de identificación de cada aparato adulterado. Es así que a partir del 3 de febrero, los celulares que utilicen las redes móviles en Colombia serán objeto de verificación para identificar los equipos que tengan un número email inválido. Esta medida forma parte de la política gubernamental establecida en la resolución 4868 de 2016, la cual define las condiciones para realizar un primer filtro de celulares que posean identificación inválida, lo que tiene como principal objetivo luchar contra el robo y comercialización ilegal de celulares. Ante el ajuste de esta medida, el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Germán Darío Arias, explicó que uno de los problemas más grandes en Colombia asociados al hurto de celulares es la manipulación del número email de los teléfonos móviles y con esta medida se busca contribuir a detener esta práctica. Por lo tanto, los celulares que resulten inválidos entrarán en un proceso de notificación y registro que se desplegará de marzo a julio de 2016, donde el usuario recibirá un mensaje de texto en el cual se le establece un término de 15 días calendario para acercarse a su operador, presentar la factura del celular y registrar el equipo.